Y el amor sincero, pero contigo ya no voy ni a la pastura Pondas a que estés con los cascos muy ligeros Ya me di cuenta que no usas de tu tienda Siente la fila y no deja de remar Eres tan bronca que cualquier su herramienta Pues tan alabias ahora mismo al troco ¡Suscríbete!